¡Hey! Buenas a todos de nuevo, bienvenidos al canal de los monos en español, aquí Minicon96, dándos la bienvenida. Bueno, en esta ocasión vamos a jugar una pantalla avanzada que se llama Portales Fásicos, ¿vale? Vamos a jugarla en modo medio, pues más que nada para que nos den algo más de dinerito y rápidamente conseguir los 3000 que nos hacen falta para lo que habíamos dicho, de comprarlo, de comenzar la misión en la ronda 30, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos puesto un monillo, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de alcance para que llegue aquí a los globos cuando lleguen por esta zona y ahora pues voy a comprar una fábrica, una fábrica de clavos, ¿vale? Para ponerla al final, lo de siempre, para que no me mate, ¿vale? Si se escapa alguno. Bueno, ya veréis como realmente pues esta fase, pues una fase en nivel medio como otra cualquiera, ¿vale? Pues lo único que tiene es que normalmente los globos no van a pasar dos veces por la misma zona, o sea... ¿Cuándo es una pantalla peor que otra? Bueno, pues cuando hay igual caminos que se bifurcan y cosas de este estilo. Aquí lo que tenemos es que, bueno, cuando se meten los globos por la parte naranja, vuelven a salir por esta parte. Normalmente, cuando se meten por la parte morada, salen por esta otra parte morada y lo mismo decimos con la parte amarilla, ¿vale? Hasta que vienen y se van. Entonces aquí le ponemos una factoría. Vamos a ver porque ya tenemos que tener aquí exactamente otro de los regalados. Bueno, pues este vamos a ponerle aquí para que alcance a los que van por un lado y por el otro. A este le ponemos pilas mayores de clavos. Y vamos a ir potenciando a este, ¿vale? Para que dispare darditos más chungos. Y luego lo que haremos, pues será poner un super mono por ahí, ¿vale? Y lo de siempre. Y en el momento yo creo que hayamos conseguido los 3000 para comprar esto de empezar en la fase 30, ¿vale? Vamos a empezar a grabar alguna partidita en modo difícil y también alguna en modo irreventable. Para que veáis lo difícil que es el modo irreventable. Porque es que, o sea, tiene varias partes. En primer lugar, las torres y las mejoras cuestan más incluso que en el difícil. Luego, los globos y los cepelines cuando salen, salen más deprisa. Y luego, algunas de las rondas cambian su forma de actuar. Por ejemplo, la ronda 85 ya os he comentado que se transforma en una ronda, bueno, impasable casi. O sea, pero impasable de todo punto. Porque nos salen, me parece que son tres cepelines verdes. O sea, vamos. Que lo pasas de milagro. Pero bueno, al final como todo, al final se pasa. Al final se pasa porque somos expertos ya en el juego este de los monillos. Bueno, veis que ya estoy poniendo músicas de fondo distintas y tal. Todas estas son músicas que proporciona YouTube, ¿vale? Y son sin derechos de autor. Imagino que habrá gente, pues eso, que de una forma totalmente libre y te permite utilizar la música. ¿Vale? Eso sí, lógicamente me imagino que será sin ningún fin comercial por tu parte. Porque ya que ellos no tienen fines comerciales, sería alucinante que tú la vendieses. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a potenciar este para que dispare un poco más rápido. Y bueno, pues yo me he bajado unos cuantos temitas, ¿vale? Y los estoy poniendo aquí, pues más que nada para que no nos aburramos. Pues eso, en los lapsos en los que no os digo nada. Vamos a ver. Bueno. No os voy a contar ahora ninguna torre nueva, ¿vale? Porque las torres nuevas que teníamos... Ah, pues era esta. Era esta. El mortero. Ya veréis que el mortero... A mí la mejora que más me gusta, a mí en particular, es la tercera mejora de abajo. Que es la que hace que todo lo que dispare el mortero en ese momento, ¿vale? Si son globos camuflados, se les quita el camuflaje. Y luego también me gusta la ulti. Ya veréis que hay alguna fase aleatoria. Donde no nos queda más remedio que utilizar esta ulti. Comprando y vendiendo la torre. ¿Por qué? Pues porque... Es una fase donde lo único que tenemos para pasarla es el mortero y lanzadores de tachuelas. Y pasar una fase... Además me parece que... Sí, sí. En modo... En modo... Difícil. Hasta el nivel 85. Hay que pasarla. Entonces es muy chungo, muy chungo. Y tenemos que andar ralentizando, parando... O sea, vamos. Ya veréis lo sumamente difícil que es. Bueno. Se nos han empezado a ir. Vamos a poner... Porque es que claro, se me había ido la olla. Vamos a poner un mono. Un mono. Un super mono, perdón. Vamos a potenciarle. Y ya llega. Vale, ya llega. Fijaos, con este super mono ya cubrimos... Cubrimos tres franjas por donde pasan los globos. Ahora yo creo que lo siguiente que vamos a hacer... Sí. Va a ser... Poner este detección de camuflados. Sí. Bueno, la 46 no tiene ningún problema. Es un cepelín que nos lo cepillamos sin ningún tipo de problemas. Quizá sea más problemática esta. No, tampoco. Tampoco esta. Podría ser un poquito más problemática por las camufladas. Pero como ya... El super mono detecta camufladas... Vamos a irnos hasta 4.500 para... Tener el plasma. ¿Vale? Y una vez tenemos el plasma, luego le vamos a hacer Robocop. Sí. Luego pondremos un moonchipper. Bueno. Ya creo que sí que se va a pasar esta fase sin ningún problema. Ninguna dificultad de ningún tipo. Eh, eh, eh. Que a este ya le puedo poner... ¡Hombre! Que le puedo poner plasma. Vale. Perfecto. Yo creo que ya... Podríamos poner... Blumchipper. Blumchipper. Aquí. Vale. Ya le tenemos ahí el Blumchipper. O Revientablums. Que le llaman aquí. A mí casi me gusta más... Tragabolas. O Tragaglobos. Pero Blumchipper tampoco me disgusta. Entonces, bueno. Le llamaré como buenamente me venga en el momento que lo diga. No, me gusta esta canción que he puesto. Parece que YouTube tiene algunas canciones de estas que están bien. Ah, voy a mirar porque ya tengo que tener algún monillo gratis. Exacto. Tengo que tener algún monillo gratis. Bueno, pues le vamos a poner aquí porque... Oye, quieras que no, algo harán. Algo harán los monillos estos. ¿Eh? Pues matar a algún lobito. Claro. Oye, mejor que no ponerlo. Además, no está el dicho ese que dice que acaba yo regalado, no le mires el diente. Pues ya está. Nos lo regalan, pues los usamos. Y ahora ya sabéis que en la ronda 60, pues nos van a arreglar otro. Este lo voy a llevar hasta el dios Sol. Sí, hasta el dios Sol porque estamos en la 58, 14.000, tenemos 12.000, nos faltan 2.000. Yo creo que llegamos sin ningún problema para el cepelín rojo. Ah, y luego tenemos la fase 63, la ronda 63, donde lo que voy a coger, pues es lo de siempre. Un pegamento. Un pegamento. Lo voy a poner aquí cerca del alcance, cerca del alcance de este, ¿vale? Para que me cueste menos dinerito. Porque claro, de ponerle cerca del... De la aldea. A no ponerle cerca de la aldea, pues hay una diferencia de precio. Otro gratis. Vale. Y este lo que vamos a hacer es, a ver, 2.925, le vamos a poner para que dispare a los fuertes. Y vamos a ver si nos llega a los 2.925. No. No. Pero bueno, algunos si van a disparar. Vale. Se pasan sin ningún problema. Bien. Entre el pegamento, que es un pegamento corrosivo, el supermono, el diosol y tal, no tenemos ningún problema. Hay algún chip y los monillos. Y luego tenemos aquí, esta por si acaso. Chicos, fase 65. Se finalizó la misión. Espero que os haya gustado. Nada. Hasta otra. Que seáis felices. Y un fuerte abrazo de vuestro amigo Minicom96. Venga. Sed felices y hasta otra.